Ahora, ¿qué confianza tienen hoy los ecuatorianos en las instituciones de su Estado? ¿Existe el peligro que también en Ecuador se sigue profundizando aquel alejamiento de una parte relevante de la opinión pública del sistema democrático y del Estado de Derecho que se está manifestando, como muestran varias encuestas, a nivel continental? Esto es algo que estamos viendo en muchos países latinoamericanos y me pregunto, frente a esta violencia, capacidad, nuevamente yo la llamo capacidad logístico-militar del crimen organizado, que muestra una incapacidad de previsión incluso, además que de respuesta, de previsión del Estado de Derecho. Frente a esto, ¿la opinión pública cómo reacciona? Porque son síntomas vistos, por lo menos desde Europa, son bastante preocupantes. Estamos viendo que en varias encuestas, de manera muy abierta, la gente te dice sí, estoy dispuesto a renunciar a derechos, libertades y derechos civiles y humanos a cambio de seguridad, de poderme mover, de poder hacer mi actividad económica sin tener el chantaje del crimen. Y, digamos, el modelo Bukele del Salvador tiene una gran popularidad en Latinoamérica sin grande diferencia entre derechas y izquierdas, habló del punto de la opinión pública. Entonces, esto se está dando un fenómeno similar e incluso puede acelerarse un fenómeno similar en el Ecuador a nivel del sentimiento popular, digamos. Gracias. A ver, veamos dos ejes de esto. Uno, la institucionalidad y otro, la derechización, llamémosla así. En el caso de la institucionalidad, esta es una encuesta que les voy a decir que no es de este momento, sino de hace aproximadamente seis meses, de una empresa que se llama Market. Esa empresa hizo una encuesta para ver la legitimidad, la credibilidad de las instituciones públicas del Estado ecuatoriano. Es francamente aterrador. La justicia tiene una credibilidad del 8%. El 92% no cree en la justicia. Y eso termina traduciéndose en impunidad. Porque si a mí me roban un celular, me roban una computadora, me roban un carro, lo que sea, ¿para qué voy a denunciar si no va a pasar absolutamente nada? Entonces, la justicia, el 8%. La policía tiene el 10%. El 90% no cree en la policía. En esa época, la asamblea que existía, tenía una aceptación del 5%. El presidente de la república, el 11%. Claro, son datos que no corresponden a este momento. Pero ahí uno ve cómo la propia violencia va erosionando el sistema institucional. Porque le va restando credibilidad, le va restando legitimidad. Una segunda cosa en esa misma línea. Nosotros debemos ser el país que más organizaciones políticas tiene en el mundo. Nosotros tenemos 272 organizaciones políticas. El otro día di una conferencia en una universidad sobre la crisis del país, etcétera, etcétera. Y pregunté a los asistentes, que eran más o menos 300, ¿Quién de aquí milita en un partido político? Le mandaron la mano 3, 4 personas. Nosotros no nos sentimos representados por el sistema de representación política que existe en el pueblo. Incluso sabemos perfectamente bien que cuando vienen las elecciones hay candidatos sin partidos y partidos sin candidatos. Esto hace que la crisis, por ejemplo, que tiene la asamblea, el parlamento, sea brutal. Porque nosotros teníamos hace dos años unos partidos que representaban y hoy día tenemos otros partidos. Incluso, como tenemos formatos de representación política, operadores políticos, que son de cantones de provincias, en la representación en la asamblea, que es una representación nacional de 12, y el resto desde las provincias, hay muchos que provienen de estas organizaciones provinciales como los caciques locales, que no tienen filiación política prácticamente. Entonces, la crisis de representación política es brutal. Y a pesar de que tenemos esta fragmentación, uno de los grandes problemas que tenemos es la polarización. Entonces, todo se mide si estás conmigo o estás contra mí. Y eso hace que la cosa sea muy, pero muy complicada. Y una tercera, que podríamos decir, medio ahí entre bromas y no bromas, a mí me gusta mucho el fútbol. Pero, por ejemplo, este año, de los 16 equipos que nosotros tenemos en la primera división, hay cuatro equipos que no cumplen las normas jurídicas para empezar la temporada. Entonces, esto no es exclusivamente de la institucionalidad pública, sino también de la institucionalidad social y privada. Esto en el ámbito de la representación. En segundo lugar, el tema de la derechización, ya me voy a hablar así. Yo creo que esta es una tendencia general en América Latina, probablemente mundial también. Pero, por ejemplo, el año pasado, a principios del año pasado, lo que vivimos en Brasil, de que el presidente Bolsonaro no reconoció las elecciones y se produjo un altercado muy fuerte, complejo, en Brasil, donde estuvieron las Fuerzas Armadas incluso involucradas. Hemos tenido los procesos de redacción de la nueva constitución en Chile. Se hizo una de izquierda, se hizo una de derecha, ninguna de las dos fue reconocida. El caso de Perú. El Congreso, el Parlamento, se convirtió en el principal adversario del presidente. El presidente intentó entrar en una lógica de control del Parlamento, lo votaron y pusieron a la vicepresidenta, que ha hecho unas represiones de impresión. El caso de Argentina, con las elecciones que acabamos de vivir. Es una cosa muy fuerte. Lo que estamos viviendo ahora en el Ecuador, a mí me parece que no es distante. Si el presidente anterior, Guillermo Lazo, planteó la mano dura frente a la seguridad, este está planteando la supermano dura frente a la seguridad. Nos vamos en esa misma línea. Y esta es una preocupación que yo creo que está presente prácticamente en toda la región.